INV-100 acusa a SM de prácticas desleales en el acuerdo EXO-CBX. La agencia de EXO-CBX, INV-100, anunció en la mañana del 10. En junio del año pasado, EXO-CBX resolvió amistosamente los asuntos legales, incluida la recesión del contrato exclusivo y la presentación de una queja ante la Comisión del Comercio Justo a través de una declaración conjunta con SM. En ese momento, ambas partes resolvieron el problema a través de negociaciones, creyendo que era más importante para EXO continuar sus actividades normalmente. Según este acuerdo, las actividades individuales de los artistas de EXO-CBX están siendo administradas por INV-100, continuaron. Pero SM ha ignorado los términos de las negociaciones que fueron la base del acuerdo de exigencia que INV-100 entregó el 10% de los ingresos de las actividades individuales de los artistas. INV-100 envió una objeción formal destacada a la injusticia de la demanda, pero SM no ha respondido durante más de dos meses. INV-100 explicó que está realizando la conferencia para exponer las prácticas desleales de SM. A la conferencia de prensa asistirán el presidente Chai Wai-yong, el director ejecutivo de INV-100, Kim Do-gyong y el abogado Lee Jae-hak.